¿Sabías que para la elección de las primeras autoridades de la Universidad Amauta Iguasi se establecieron principios de democracia comunitaria? Para explicarte más de esto, es importante remontarnos en la historia. El proyecto de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta Iguasi nació de la lucha del movimiento indígena ecuatoriano. Fruto de esta lucha, en 2018 el Estado ecuatoriano reconoció a Amauta Iguasi como una universidad pública. Para lograr la institucionalización de nuestra universidad, se contempló un proceso de elección de autoridades que cumplan con los requisitos establecidos por la LOES, pero además involucre a los pueblos y nacionalidades principales promotores de este proyecto educativo. Pero, ¿cómo juntar a toda la comunidad universitaria y a todos los pueblos y nacionalidades a través de un proceso electoral? Desde la Universidad Amauta Iguasi se propuso un evento único en el país a través de un Congreso Académico de Educación Superior donde se aplicó la democracia comunitaria de base con la intención de que, desde este Congreso, salgan la o las listas de candidatos nominados a autoridades de la universidad y que, posteriormente, en un proceso electoral, sea la comunidad universitaria quien escoja a sus autoridades de entre los nominados. Con la aplicación del principio de democracia comunitaria, se busca generar un aporte a la identidad de esta universidad con enfoque intercultural y comunitario. Además, se garantiza que las futuras autoridades cumplan no solo con los requisitos contemplados en las leyes vigentes, sino que también hayan participado de manera activa en la vida comunitaria y que hablen una lengua originaria. Con este contexto, esperamos nos acompañes a elegir a las autoridades de la Universidad Amauta Iguasi este 13 de mayo de 2024. Amauta Iguasi, Jatun Jatxana Guasipa, Axaikunapaka, Jaktarurai Usaita, Bruna Jaktakunapak, Dixi Uiaita, Chariskata, Katispa, Marca Jaktakunapi, Jatun Tandanakuska, Sinjirimariska, Jatarichikunamanta, Pactatxiskakunakan. Para conocer si eres parte del Padrón Electoral, visita este enlace. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!